Let me get myself here to gather those lips, beauty queen Bring it here, I want that body printed in my sheets Para tener un estilo de vida saludable, requiere de preparación y organización Tú no vas vestida tu primer día del gym así, sino así Tu comida requiere igual de atención y organización Es 30% entrenamiento y 70% comida En Breakfast Solutions aprenderás 8 recetas deliciosas y fáciles de ejecutar Para evitar saltarte la comida más importante del día Acompáñame este 14 de octubre en el Adidas Rambo